Y ahora, niños, después de la escuela, a bailar, pero en tu hogazo, ¡cuérale! Gracias. 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 ¡Señor! 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 ¡Le damos una sonrisa para la cámara! ¡Saluda la cámara! ¡Miren, miren! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está la camarita! ¡Eso! ¡Gracias, señor! ¡Ya! ¡Esperamos que le haya gustado esa broma! ¡Usted comparta y comente! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!